Te quiero, te quise y te vuelvo a querer Te quiero, te quise y te vuelvo a querer Te quiero, te quise y te vuelvo a querer Tuvimos, tuy muertos, oh, el rey de mi no Te quiero, te quise y te vuelvo a querer No confes, te quise y te vuelvo a querer Tuvimos, tuy muertos, oh, el rey de mi no Te quiero, te quise y te vuelvo a querer Te quiero, te quise y te vuelvo a querer Te quise y te vuelvo a querer Tuvimos, tuy muertos, oh, el rey de mi no No confes, tuy muertos tuyo ¡Gracias! 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 ¡A ver, cantarlo, amigo! Recuerdo tiempo Mi ojo es río, tengo el río que tú has marido Sus narizas me han tirado chato, su guantarita me han apagado Sus narizas me han tirado chato, su guantarita me han apagado Sus narizas me han tirado chato, su guantarita me han apagado Sus narizas me han tirado chato, su guantarita me han apagado Sus narizas me han apagado